Hola amigos esto es PradaChef y tenemos una receta súper sana rápida y sencilla vas a ver para nuestro aliño que es lo primero que vamos a hacer es un vasito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de vinagre balsámico después como base nuestros tomates de ensalada unas anchovas así bien buenas queso azul y vamos a poner para finalizar nuestra sal gorda empezamos con nuestro aliño y metemos todo nuestro aceite y el vinagre y ahora le damos a nuestra maquinica aquí tenemos nuestro tomate y voy a cortarlo en rodajas os estaréis preguntando por qué utilizo un cuchillo de sierra pues es el truco perfecto para cortar nuestros tomates maduros así no nos cargamos ni aplastamos el tomate veis que suavidad pues así una vez tenemos y montamos nuestras rodajitas ponemos nuestras anchovas como más nos apetezca en el plato y siguiente nuestro queso azul por último decoramos con nuestra vinagreta y le damos nuestro toque de sal en este caso no mucha porque las anchoas ya son bastante saladas aquí tienes nuestra receta de 5 minutos que estoy seguro estarás deseando compartir compártela a todos tus amigos o amigas que estén a dieta o quieran cuidarse o no toman prisa para cocinar tan sencillo como ir copiar pegar y compartir amor por favor y 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